¿Qué tal, queridos? Qué gusto saludarles. Un abrazo cálido para ustedes en estos momentos de un poco de frío para ustedes, del Pastor Quillono, para hablar del poder de la oración. En estos días se acostumbran a dar regalos unos a otros, pero pocas veces reflexionamos que el regalo más grande lo dio Dios mismo. Bueno, alguno puede quizás dar un rescate por su vida por una persona asesina, parricida, y uno puede decir, es imposible, una persona no puede dar una vida por una persona mala. Pues Dios se ha atrevido a hacer una transacción extraordinaria con nosotros. Entregó a su propio Hijo en rescate para salvarnos a nosotros. Dios se hizo hombre para que tú llegues a ser hijo de Dios. Dios se hizo pobre siendo rico para que tú llegues a ser rico en fe, en esperanza, en amor, y puedas heredar la vida eterna. ¡Qué maravilloso regalo! ¡Qué misterio el de la Navidad! Dios he hecho carne por amor a ti. ¡Qué regalo! Y si Dios nos ha dado este regalo, que es el todo del cielo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Esta noche platicaremos con un matrimonio. Él de Haití, ella de Tabasco, México, nos contarán cómo Dios ha provisto, cómo los ha guiado, los ha protegido, y finalmente los ha unido en matrimonio, porque Dios es generoso. Dios a su Hijo, con Él nos da todo lo demás. Amén. Esto es Un Momento de Paz. Bienvenidos. Un Momento de Paz. Muchos se quedan con la imagen de Jesús como un bebé. Pero Jesús ya no es un bebé. Otros se quedan con la imagen de Jesús crucificado. Pero resulta que Jesús ya no está crucificado. Él está vivo. Ascendió al cielo e intercede por nosotros para que nuestras oraciones puedan llegar hasta el trono de la gracia de Dios. Dios, qué maravilloso salvador. Dios nos protege, nos guía, nos fortalece, derramó el cielo en Cristo Jesús para que nosotros tengamos perdón de pecados y libertad de obedecer a Dios, nuestro amante Padre Celestial. Esta noche tenemos un matrimonio. Esta noche tenemos un matrimonio. Y licenciado en fisioterapia y teología aquí en la Universidad de Montemorelos. Tienes dos carreras. Dos carreras. ¿Y Paola? Yo estudié ingeniería industrial y terminé la maestría en redes y seguridad también aquí en la Universidad de Montemorelos. Muy bien. Y cuéntenos ustedes, ¿cómo aprendieron a orar? Este programa es sobre la oración y siempre preguntamos dos preguntas importantes. ¿Cómo aprendieron a orar y qué ha llegado a ser la oración para ustedes? Sí, este, bueno, yo no tuve la, la, digamos que el privilegio, la fortuna de haber nacido en un hogar adventista, pero pues gracias a Dios, pues sí, crecí ya desde los ocho años, crecí en la iglesia y pues ahí aprendí a orar en la iglesia. Este, con la mayoría de mis hermanos, no todos son adventistas, pero sí la gran parte. Y bueno, pues hay, hay muchas experiencias que contar que nos han enseñado a orar. Para mí, en especial, la oración es esa llave que nos abre la puerta al cielo, que nos, es una conexión entre Dios, Dios y nosotros. Amén. Yo soy, bueno, yo soy de una familia adventista, gracias a Dios, desde nacimiento. Yo crecí con mi abuela, ella era, este, es adventista. Con ella, ella me ha enseñado prácticamente todo de la iglesia, las experiencias, los hábitos de la oración. Pero la oración, yo creo que yo he aprendido a orar realmente de grande, ¿no? Con las experiencias que nos tocó vivir, ahí es cuando la oración fue para mí siempre como un aprendizaje, ¿no? Una escuela de formación y gracias a ella, pues he logrado tener muchas experiencias espirituales muy, muy importantes en mi vida. Y es a través de la oración que tú vas conociendo cómo es Dios en la experiencia. Desde luego, a través del estudio de la Escritura, tú logras conocer cómo ha sido Dios durante todos esos años de la historia bíblica. Y cómo Dios nos habla ahora y cómo el Espíritu Santo hace esa palabra escrita, palabra viva en nosotros. Y a través de la oración, comulgamos, dependemos, somos orientados, protegidos. Y Dios provee para nuestro sustento. Así que estamos en época de víspera de Navidad y nos aproximamos a un año 2023 lleno de desafíos. Y cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, no tenemos nada que temer al futuro. A menos que olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en el pasado. Dijo algo, una autora de habla inglesa muy famosa, Elena G. de Juay. Así que cuéntenos alguna historia donde Dios haya manifestado su gracia sobre ustedes y donde la oración cobró vida. Efectivamente, pastor, yo creo que hay muchas experiencias que contar. Creo que el tiempo es muy corto ahora, ¿verdad? Pero acabo de mencionar que estamos en vísperas de un nuevo año. Estamos por cerrar este 2022 y creo que tuvimos un año de grandes experiencias, buenos momentos, malos momentos. Pero hoy quiero contarles una experiencia de donde Dios hizo provisión en mi vida. Cuando yo llegué aquí a la universidad, pues como todos los jóvenes, no tenemos esa forma de autofinanciar luego nuestros estudios. Entonces, yo inicié la carrera y tenía dos trabajos. Y más la escuela se me hacía muy pesado, demasiado pesado, que ya casi al culminar el semestre, pues ya estaba a punto de reprobar una materia importante. Entonces, pues ya el cansancio del cuerpo pues ya no daba más, ya mi inteligencia ya no daba más. Entonces, estaba en mi segundo trabajo, que era de limpieza. Y pues estaba una noche, en ese era de siete a nueve más o menos el trabajo. Y pues recuerdo que dije, no señor, ya no puedo, ya. Bajé a la bodega a guardar las herramientas, todos los utensilios de limpieza. Y dije, aquí es el momento de orar y llorar. Yo sentí que traía una carga muy pesada, ¿no? Entonces, ahí dije, señor, no puedo más. O sea, no quiero regresar de donde vengo y dejar truncado mis estudios. Y no quiero, ¿no? No permitas que yo vuelva a regresar sin haber triunfado. Amén. Entonces, le dije, por favor, me pongo en tus manos y quiero, pues, hacerte una petición muy especial. Quiero que me mandes una buena beca que cubra mis estudios. Entonces. O sea, tú le, digo, no le reclamaste, sino le pediste algo. Sí. Muy, muy, digamos, este. Fui al punto. Al punto. Al punto. Algo muy elevado, ¿eh? Sí, fui al punto. O sea, hay que pedir cosas grandes para Dios. Exacto, exacto. Para que sea verdaderamente notable, que no fue por tus esfuerzos o por tus talentos, sino por la gracia de Dios. Así es. ¿Y qué pasó? Bueno, yo no quería regresar a mi casa por unos motivos. Este, pues, como toda mi familia no es adventista, yo no quería estudiar en escuelas no adventistas. Sí, de por sí ya he crecido en un ambiente de que, pues, todas las escuelas son las de gobierno. Yo quería vivir otra experiencia, ¿no? Y, pues, no le podía decir a mis papás que estaba pasando un mal momento porque, pues, ellos iban a decir, no, regrésate, regrésate a casa, ¿no? Cada que ellos me hablaban, yo les decía, estoy bien, todo está muy bien. Pero dentro de mi corazón yo sentí que me derramaba, no podía. Sentí que esa carga era muy pesada. Entonces, en esa bodega donde yo guardé los utensilios de limpieza, yo me puse a llorar y dije, señor, yo quiero una beca. Entonces, aquí voy. O sea, no hay lugar inapropiado para orar. No, no hay lugar. No hay tiempo, digámoslo así, donde en cualquier tiempo tú puedes orar, en suma, ¿verdad? Efectivamente. Y hay que ir en oración y derramar sus lágrimas. Sí, y recuerdo que en ese lugar terminé de la limpieza, agarré mi bici, me fui a mi casa y dije, bueno, ahora es momento de actuar. Porque pues también está la oración, pero uno también tiene que ir actuando, ¿no? Dar un paso. Exactamente. Y bueno, entonces empecé a ajustar mis tiempos y tuve que renunciar a uno de los dos trabajos para poder terminar mis tareas y salvar así que la materia, ¿no? Entonces estaba en una clase en la facultad cuando llegó una de las chicas con las cuales me incorporé a su equipo. Y fue a preguntar por mí, ¿quién es Paola? Le dije, yo, pues es que queremos que trabajes con nosotros y ya, ¿no? Entonces me dijo, plática con nuestro jefe. Ya platiqué con ellos y ahí fue donde me dieron una beca que cubrió todo el verano que se aproximaba y todo, casi toda la carrera, tres años. Y ya este, el último año del de carrera también, pero ya no fue toda la beca completa, sino ya fue, digamos que un 70% de la beca. Bastante bueno. Entonces ahí dije, no, pues sí, señor, yo veo que sí hay respuestas pronto y la verdad que agradecí a Dios por esa buena beca. Sí, hay un mecanismo muy interesante de la fe donde tú pides, clamas a Dios y Dios produce convicciones con su espíritu en ti. De tal manera que tú das pasos de fe hacia la prosecución de la voluntad de Dios y Dios, digámoslo así, manifiesta su gracia y tú pones lo que Dios no haría, pero sí pone lo que tú no podrías hacer. Lo que es imposible para ti, Dios sí lo completa, pero tienes que caminar por fe y eso es lo que tú hiciste. Aún en medio de tener tanto trabajo, estudio, lograste pedir, tuviste la confianza atrevida de pedirle a Dios algo que estaba quizá fuera del pensamiento de otra persona, en esas circunstancias. Y Dios premió tu fe. Sí, y yo había escuchado también mucho tiempo atrás la frase de que el esfuerzo humano más el poder divino es igual a éxito. Entonces dije, aquí es mi momento. Entonces, era de dos, o regresaba a Tabasco, mi casa, o seguía, pero yo me aferraba más al seguir. Entonces, aquí es el momento. Amén. Podemos ver cómo la gracia de Dios trabaja en conjunto con el esfuerzo humano por obedecer esas convicciones, porque en última instancia fueron convicciones profundas de que tú tenías que ser educada en un ambiente cristiano, espiritual, y donde, digámoslo así, alabas a Dios. Claro que uno puede estar en otra universidad y también servir y adorar a Dios, pero Dios puso esas convicciones en ti y eso es lo importante. Gracias a Dios porque nuestros jóvenes tienen estas iniciativas y obediencia a Dios en estos principios maravillosos. Y bueno, a veces nos encontramos en situaciones tan difíciles que es muy duro soportar. No todo es color de rosa. Caminar con Cristo conlleva sacrificios a veces. Cuéntanos algo de cómo Dios te guió aún en medio de la enfermedad, del dolor y de la posible pérdida de un ser querido. Bueno, después de terminar la carrera, gracias a Dios se cumplió la meta hasta ese paso. Bueno, después decidí hacer la maestría aquí también. Ahora sí ya me dieron una beca. Cobraste más valor. Cobré más valor para hacer un posgrado. 100% de beca, beca trabajo. Pero cuando entra la pandemia, pues lamentablemente mi madre cae en esta enfermedad, ¿no? Desde el COVID-19. Y recientemente yo acababa de regresar de mi casa de vacaciones, unos días de vacaciones. Cuando recibo la llamada que eres la única soltera que puedes apoyar en esta situación. Y pues yo no creí que la situación fuera muy grave. Bueno, pues me dijeron, no, está estable, todo está bien, pero pues ocupamos que alguien se encargue de ella, de sus cuidados. Dije, está bien, bueno. Hablé con la facultad, el director, y estuvo de acuerdo. Me dijo, mira, pues te vamos a apoyar, tú ve, vamos a orar por tu mami. Los maestros se unieron, mi asesor también se unió en oración. Yo llegué a Tabasco, vi a mi mamá, pues muy tranquila y todo, ¿no? Pero al día siguiente, pues empeoró demasiado, que no podía respirar y fue un susto muy, muy grande. Nosotros vivimos en una comunidad muy pequeña y para los hospitales, pues hay que ir hasta la ciudad, que prácticamente es más como 45 a una hora, 45 minutos a una hora. Y pues sí se nos complicó esa parte por el transporte y todo, pero logramos llegar a la ciudad y no había, pues los hospitales no estaban disponibles. Todo estaba lleno. Todo estaba lleno y todos pues muy nerviosos, preocupados, desesperados por la situación. Y recurrimos, nos acordamos en el momento, recurrimos a un doctor en particular. Y al llegar a su consultorio, pues igual estaba lleno, pero pues la gente pues supo esperar porque pues vio la gravedad de la situación. Y el doctor nos dijo, no, trajeron muy tarde a su mamá, muy tarde. Y pues mira, yo creo que no puedo hacer nada, dice, pero yo no sé ustedes si son cristianos o algo pueden hacer, dice, o creen en algo, es el momento, ¿no? Creo que por un momento como que se nos olvidaron las cosas, incluso se nos olvidó orar en el momento. Solo salimos deprisa y a solucionar el problema. Y cuando el doctor nos dice, bueno, si hay algo más que pueden hacer que esté fuera de mis manos, pues ustedes lo pueden hacer. Dijo, yo voy a aplicar una inyección que tengo, tiene 72 horas. Si en 72 horas tu mamá no vuelve, pues lo lamento. No estuvo entre mis manos, no estuvo a tiempo y pues no puedo hacer nada. Y pues conseguimos las herramientas que nos pidió, lo principal que es el tanque de oxígeno. Y nos movimos como hermanos y ya fue ahí donde dije, no, pues sí es cierto, nos ha faltado algo. Y es la oración. Y como era la única persona encargada, pues porque era la disponible, ¿no? Todas mis hermanas ya están casadas y pues yo quedaba ahí. Entonces, pues ahí era justo el momento. Me encargué de ella en todas las cuestiones, de lo que es la alimentación, todo. Cuidarla, incluso las noches. Fue algo muy pesado. ¿Cuánto tiempo fue? Estuve con ella dos semanas. Dos semanas, muy intensas. Muy intensas, muy intensas. Este, yo recuerdo que como el doctor nos dijo que no se podía utilizar cosas como el aire acondicionado y todas estas cosas, pues tuve que recurrir a otros elementos, ¿no? Entonces, yo pasé como tres a las noches, desvelada, estar ahí al cuidado de ella. Y pasaron las 72 horas y pues gracias a Dios ahí está mi mamá con nosotros, gracias a Dios. Pero pues ahí es el momento en que nosotros todos nos unimos. También los profesores que me conocen, yo les iba comentando cómo iba el avance, ¿no? Y ellos me decían, estamos orando por tu mamá, la iglesia también. Y pues se vio reflejado ahí la verdad que la gracia de nuestro Dios nos dio esa oportunidad y le dio la oportunidad a mi mamá de seguir con vida. Y pues ya los otros días ya fueron más como de recuperación y todo, pues hay elementos, hay factores que uno tiene que involucrar para la recuperación, ¿no? Principalmente la alimentación, no estaba acostumbrada a una buena alimentación. Entonces, es el momento de que entramos y dije, aquí es el momento. Entonces, logró recuperarse con la buena alimentación y unos ejercicios no muy prácticos, fueron prácticos, pero que fueron de gran resultado, ¿no? Entonces, al hacer la valoración, el médico, cuando regresamos con él, dijo, ¿y qué hicieron? Y le dije, mire, para empezar, pues como usted nos indicó que si había algo más que podíamos hacer, le dije, pues, orar, oramos por ella. Y también le dije, pues, otras cosas hay, ¿verdad? Aparte de las recomendaciones médicas que nos hizo llegar, la seguimos todo al pie. Y le dije, y aquí está mi mamá. Amén. Y dijo, pues, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, dice, este, yo no soy cristiano, dice, pero, pues, sí, creo que la oración tiene mucho poder. Amén, amén. Y, pues, afortunadamente tenemos mamá todavía. Amén, gloria a Dios. Sí, esas son una de las, una, este, una de las experiencias que, que, que yo la atribuyo en que Dios cuida, cuida de nosotros y siempre está al pendiente de nosotros. Amén. Solo la clave es que nosotros pidamos para que no se nos pueda llegar, es. Ahí lo, ahí lo tenemos en el versículo que dice, pedid y se os dará. Amén. Amén, qué maravillosa recomendación, pedid y se os dará. Y, bueno, en este programa pedimos mucho. Pedimos por ustedes, pedimos por sus peticiones, pero queremos que todos nos unamos en pedir a Dios. Porque pidiendo es que recibimos y adoramos y bendecimos a Dios y vemos su gracia y su poder en nosotros. Porque Él es inmensamente bueno y generoso. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Nunca lo hará. Él es fiel. Así que envía tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla y también tus agradecimientos. Si Dios ha hecho milagros en tu vida, por favor, dale gloria y honra. Este es el canal, este es el foro a través del cual puedes glorificar a Dios y que todo mundo vea al Dios que tú adoras. Así que recuerden que hay un grupo de preciosas damas que se reúnen para orar por sus peticiones y lo hacen con tanto gusto. Y yo también me uno para que todos oremos los unos por los otros. Ese es el sueño de Dios, que seamos una hermosa fraternidad. Es decir, un grupo de hermanos invocando a nuestro Padre Celestial. Y todo esto es posible porque Jesús vino a nacer un día en Belén. Pero pudiera haber nacido muchas veces en Belén. Lo que Dios quiere es que nazca en nuestros corazones. Y no solo nazca, crezca. Hasta que lleguemos a ser en toda la plenitud de Dios a través de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Y bueno, Obed, cuéntanos algo de cómo es que Dios ha obrado en tu vida a través de la oración. Como lo mencioné hace unos minutos, para mí la oración es como un aprendizaje. Es como un medio donde nosotros aprendemos. Hace 2010, hace que unos 12 años atrás, hubo un terremoto grande en Haití. Creo que todo el mundo se acuerda de esto. Sucedió, yo estaba en la iglesia, en una iglesia, en un programa de la iglesia que se llamaba Caravana de la Biblia. Es una Biblia grande, gigante, de muchos idiomas. Y esa Biblia iba pasando en diferentes países. Y tocó en Haití y estábamos en la iglesia leyendo algunos pasajes en algunos idiomas. Y de repente, empezó a sentir el temblor. Y duró alrededor de 40 segundos, temblando muy fuerte. Y ese causó una destrucción fatal en la capital, sobre todo del país, Puerto Príncipe. Y ahí estábamos nosotros en la iglesia. Estuvo muy fuerte, murieron mucha gente, mucha gente. Y un desastre después de esto. Y después del terremoto, ya no hay carreteras, porque todo se destruyó. No hay caminos, no había escuelas, iglesias, nada de esto. Supermercados, todo se cayó, no hay nada prácticamente. Trabajos, todos los trabajos se cayeron, los edificios, no hay nada. El país está en cero, digamos, en ruinas. Y en ese momento, cuando uno piensa, ¿y qué hay de mi vida? Ya no hay escuela, los sueños volaron. Se esfuma todo. Se esfuman todo. ¿Qué vas a hacer? Tus amigos, algunos murieron. Otros están sin un pie, sin un brazo. Es una cosa fatal en ese momento. Gracias a Dios, a mí y a mi familia más cercana no nos pasó nada. Pero en ese momento no hay psicólogo, no hay nadie que te atienda por el caos del país. Era una situación muy extrema, muy, muy extrema. Mi único recurso o mi única salida era la oración. Gracias a Dios crecí en una familia adventista. Conocemos de la Biblia desde niño, chiquito. Así que Dios ha sido para mí todo en ese momento y para mi familia. Mi psicólogo, mi papá, mi familia, todo, ¿no? Ahora, me acuerdo ese tiempo, yo en mi soledad, donde estaba, mi única salida era orar. Oraba mucho, mucho oraba. Y un tiempo yo tomé una decisión de hacer siete días de ayuno y oración. Medio día, ¿no? Digamos, no todo el día, sino doce horas más o menos. Desde las seis de la mañana hasta las doce del día. Ese tiempo iba al lugar donde era la iglesia, porque la iglesia se cayó. Y ahí va. La iglesia se cayó por completo. La iglesia donde nosotros estábamos en el momento no cayó, pero la iglesia donde iba, que está cerca de mi casa. Digamos, la iglesia donde estábamos es la iglesia central en la Universidad de Haití. O sea, que si ustedes hubieran estado en ese momento en su iglesia pequeña, allí hubieran colapsado. Pero ustedes se encontraban reunidos en la iglesia principal de aquel lugar y se salvaron. Nos salvamos todos. De hecho, en esa iglesia estaba el presidente de la Unión, que tenemos una unión también en Haití. Los presidentes, secretarios de la división. Era un programa de la Unión. Es decir, todos los principales de la iglesia estaban ahí. Ahora, si estuviera, no sé, si se cayera todo, pues no habría dirigentes de la iglesia en ese momento. Así que en las ruinas de la antigua iglesia, yo iba. Yo iba ahí a orar todos los días. Desde el domingo, inicié el domingo para terminar el sábado. Y me acuerdo como el jueves o miércoles de esta semana, pero mi principal, digamos, petición era mi futuro, mis estudios. Eso era mi mayor preocupación. Como miércoles o jueves, yo tengo un tío que está en los Estados Unidos, me llamó y me dijo, oye, Obed, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? Porque no hay escuela, no hay nada. Estás viviendo en una carpa para acampar. A veces ahí vivíamos toda la familia. Nadie se atrevía a entrar en las ruinas de las casas porque seguía temblando constantemente después de esto. Y me preguntó, le dije, no sé, no veo ninguna salida con esto. Y me dice, ¿has escuchado hablar de la Universidad de Montemorelos? Yo sí, yo sí, porque siendo adventista en Haití, pues la Universidad de Montemorelos es como la luna. Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe, todo el mundo quiere ir ahí. Le dije, sí, obviamente sí. Pero me sorprendió que él supiera de la Universidad de Montemorelos. Él no era creyente. Él no es adventista, no tiene ninguna relación con la iglesia adventista. Y me dijo, ¿te gustaría ir ahí? Uf, cómo no, sí, claro que sí, pero ¿cómo? Ni siquiera estamos sobreviviendo ahí. No hay dinero ni para comer, ¿no? Ni hay alimentos. Y imagínate ir allá. Me dijo, mira, ajusta tus papeles, tus documentos, yo estaré en contacto contigo. Qué bonito escuchar esto. Pero yo la verdad no creía algo así, ¿no? Bueno, mis documentos estaban ahí, ahí están. Y yo seguía, seguía orando. Como dos meses después de esto, me dijo, ¿ya están tus documentos? Sí, ok, tal día, yo estoy en contacto con la universidad, tal momento, tal fecha, te van a mandar una carta de aceptación, ¿no? Pero para que te lo manden, tienes que mandar esto, tienes que inscribirte. Me dijo todo lo que tenía que hacer, mandar algunos documentos aquí. Ok, perfecto. Me dio el correo, lo mandé rápido. Y el momento que me indicó, me mandaron una carta aquí desde Montemorelos y fui a pedir la visa, ahí en Haití. Uf, ahí empezó a tener forma, ¿no? Todo. Y yo feliz fui, entregué mis documentos, fui a la entrevista, me dieron la visa, algo muy como muy raro. Inusual. Porque no tenía cómo comprobar que iba a poder estudiar aquí. No, me dieron todo. Y compramos el vuelo y pum, venimos aquí en México. Me acuerdo que llegué a Ciudad de México y de ahí a Monterrey. Y llegando a Monterrey, se quedó mi maleta en alguna parte, o Panamá, o Ciudad de México, que son donde hicimos escala. Y llegué sin mi maleta. Bueno, Haití es un país tropical. La temperatura no cambia casi nada, ¿no? Está siempre como el Caribe. Pero llegué aquí en diciembre con mucho frío, como ahorita. Muchísimo frío. Ay, no, no, no. No estaba acostumbrado a algo así. No estaba preparado. Y me acuerdo que me fue la uni. Tiene alguien aquí que mandó por mí en el aeropuerto. Yo no hablaba español para nada. Nomás inglés me dio así, nos comunicamos. Y me trajo aquí en la uni. Diciembre, en vacaciones. Casi todos estaban de vacaciones. Llegué sin maleta, sin español, sin dinero. Pero con mucha fe. Con mucha fe, ¿no? Con mucha ilusión, muy feliz. Y llegué, este, los compañeros, los monitores del Dormi 3, me dieron cobijas, este, me trajeron, sí, me trajeron comida, me dieron todo lo que necesitaba en el momento, ¿no? Muy feliz. El preceptor, el pastor Alirio, me dio cobijas, me dio todo lo que necesitaba. Pero, pues, no tenía dinero, nada de dinero. Bueno, pero eso no me preocupaba, porque en Haití tampoco tenía dinero, así que todo está bien. Pero el momento llegó, es cuando inician las matrículas, el momento de matricularse. Nadie sabía. Yo no sabía cuánto costaba la escuela, ni idea. Mi tío menos, él tampoco sabía. Nadie de la familia sabía cuánto dinero íbamos a pagar. Y yo con mi mente, yo pensaba en, yo tenía los números de mi país, que no son nada, ¿no? De comparando aquí. Y llegando aquí, y pa, aparece el número. ¿Y cómo? Mi país, pues, ni siquiera les voy a llamar. No, no, no pueden, ¿no? Mi tío, que no esperaba esto, él pensaba sacarme de Haití, pero no tenía plan de seguir ayudándome con una cantidad así tan grande. Ahí, yo creo que lo que pasó en Haití, ese tiempo de oración de esta semana, fue un aprendizaje, ¿sí? Fue para pulirme un poquito por lo que iba a llegar. Porque aquí, aquí en ese lugar, en la universidad, es ahí donde realmente pude ver el poder de Dios. Amén. Cuando llegué, no tenía nada, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía ni idioma, nada de esto. pero Dios puso en mi camino a tantas personas, desde el preceptor, desde el director de mi escuela, mis mentores, todo lo demás, ¿no? Ellos, los maestros, no sé qué hicieron, pero el día siguiente, eso pasó, los días de matrícula, el primer día de clase, no pude ir, no hice ni un paso, no sabía nada, no tenía dinero, no sabía qué hacer. Ese momento, me acuerdo que estaba triste. Todos los demás días, estaba feliz, confiado, de que Dios va a abrir una puerta así. Pero el primer día de clase, todos mis compañeros yendo a clase, y yo me quedaba en el dormí, fue un poco asustado para mí. Me sentí triste, oré, y el día siguiente, en ese mismo día en la tarde, fui a hablar con el preceptor, fui a hablar con la señora Castillo, de la señora, ¿cómo se llama? Cecilia. Cecilia, ajá, con la señora, me canalizaron con diferentes personas, la señora Tello, y quién más, y el director de mi facultad. Hablando con estas personas, el día siguiente, no sé qué hicieron, pero el día siguiente, ya tuve un trabajo, ya tuve mis comidas en el comedor, ya estaba matriculado, y ya estaba todo con mi corbata yendo a la escuela. Así que eso fue algo, fue como un inicio muy fuerte, fue un inicio con mucha fe. Dios me dijo con poder que estoy ahí contigo. y me haces recordar un versículo que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, cuanto más lo necesite, allí es donde el brazo del Todopoderoso se manifiesta, auxiliándote, para que tú no tengas miedo, eres hijo del gran rey del universo. Exactamente. No te dejará ni te desamparará. No me dejo ni un segundo, ni un minuto. Ese significó tanto, tanto para mí, ya es como me sentí tan armado para cualquier otra cosa. Después de esto, yo terminé mi carrera de teología, terminé mi segunda carrera de fisioterapia. Hubo momentos críticos, pero yo ya estaba armado, ya estaba experimentado con Dios, y eso no me causó ningún miedo, ningún temor, porque sabía que Dios estaba ahí con él. Y bueno, Dios no solo te dio dos carreras. Desde luego, tú tuviste que hacer tu parte en todo este proceso, y Dios fue abriendo el camino conforme tú ibas caminando con fe. Pero finalmente, Dios también te hizo un gran regalo. Sí. De carne y hueso. Dios me dio una esposa maravillosa, Paola. Mexicana. Mexicana. Un producto mexicano. Cien por ciento. Así que eso creo que fue, Dios me estaba preparando todo ese tiempo para ese regalo. Y hablando de eso, ¿cómo es que la oración, explíquenos así en breve, ¿cómo la oración tuvo que ver con este proceso de la integración o del matrimonio de ustedes? Bueno, hay un compañero, un amigo, que se llama Moisés. Él tiene, sí, tiene un ministerio en rayones. Sí, hace muchos años atrás. De las montañas. De las montañas en rayones. Él va cada sábado, tiene una iglesita allá, y va, y él y sus amigos iban siempre. Y me invitó una vez, con gusto, ¿no? Él tiene moto, a mí también me gusta moto, así que íbamos mucho. Y llegando allá, nosotros íbamos en un grupo, y Paola iba con otro grupo. Es decir, nos topamos allá. Y cuando llegamos ahí, pues estábamos en la iglesia, se hizo el programa, todo bien, y al final íbamos de regreso aquí en la uni. Pero ahí es cuando la vi por primera vez. Pues en el regreso, pues todos juntos en la camioneta. Hubo, este, ¿cómo se dice? Bromas, así, este, riéndonos de todo, pero ya, ya la tenía. Ya te había, digamos, captado la atención. Captado la atención. Y después de esto, en el regreso, se hizo un grupo de WhatsApp, ¿no? Como para seguir yendo allá. Y en ese grupo, pues ahí estaba el número de ella. Entonces, pues capté el número de ella, y le, le, le empiezo a escribir, hey, ¿cuándo vas de regreso? Cosas normales, ¿no? Y ahí iniciamos una, una amistad más cercana. y posteriormente, unos meses después, este, fuimos novios, fuimos novios por, ¿cuánto? Tres años. Lo curioso es que, o sea, después de esa ida de rayones, vivíamos en el, en los mismos edificios, en los, con los apartamentos. Yo vivía en el, en el medio, y él vivía en el, el de arriba. Entonces, una ocasión estaba lloviendo, y yo iba con mi sombrilla, iba de la facultad, salí temprano, y él venía con su amigo, no sé, pero solo él, dice, me das ray, se metió en mi sombrilla. Y yo, oh, sí, está bien, no sé, entonces, ah, tú fuiste a rayones, no sé, sí, está bien. Entonces, ya ahí fue donde empezamos, más como que, la, la plática. La amistad. Creciendo, ajá, la amistad. ¿Y cuál era su oración? Cuando ustedes oraban, ¿por qué oraban? Bueno, este, ese, durante la carrera ya faltaba como año, como un año, para, para que yo graduara, eso fue en el 17, por ahí. Entonces, eh, mientras, pues, éramos amigos, y entonces, yo le dije, este, pues, yo ya voy a terminar, y, y creo que me voy a regresar a Tabasco, creo que por allá me voy a quedar. Y, se lo anuncié. O sea. Entonces, era esa, como, era como octubre del 2018 ya, del 18. Dije, en diciembre me voy a ir, este, ya a mi casa, ya voy a estar allá un tiempo, ¿no? Entonces, él quizá dijo, no, la voy a dejar ir. Pero yo, en el momento lloraba, dije, señor, ¿qué voy a hacer? Este, mire, yo ya le había tomado un aprecio a él, y, pues, decía, él está solo aquí, este, hemos convivido mucho tiempo, y, pues, ¿qué vamos a hacer, señor? Dije yo, ¿qué, qué, qué será? Pues, tú ilumínanos, ¿no? Fíjate, esto es muy importante, que, que Dios dirija. Sí. Porque a veces uno se empecina, y dice, uno, señor, es este, pero no es ese necesariamente, Dios sabe cómo dirigir a sus hijos. Sí, y, este, y bueno, él, ya casi se acercaba a diciembre, y dijo, no, estaba a ser mía, y ya fue que nos hicimos novios a finales del año, del 2018, y ahí arrancó nuestro noviazgo, casi cuatro años, casi cuatro años de noviazgo, en lo que él estudiaba fisioterapia, yo también estaba en la maestría, y fuimos de, de gran apoyo los dos, creo que fuimos, nos complementamos, y hasta, hasta este verano que ya, nos, nos casamos. Amén. Qué maravilloso, Dios ha sido bueno con ustedes, en gran manera. Sí. Y aquí, delante de todos ustedes, han venido a dar testimonio, de cuán bueno es Dios, y así podemos confiar en Él, por eso invitamos a confiar en Dios, y que nos unamos, oremos los unos por los otros, y que nadie permanezca solo en esta época, por favor, nadie debe permanecer solo, somos una gran familia, que Dios compró con su sangre, debemos orar los unos por los otros, y mantener unidos, y sentirnos muy amados, porque Dios lo dio todo por nosotros, y lo sigue dando, no nos dejará, ni nos desamparará, de la misma manera, por eso, toma la oración en serio, hazla tuya, persevera, hazla como el respirar, ¿por qué oramos tan poco? Mientras ustedes envían, sus pedidos, y sus agradecimientos, vamos a escuchar una melodía, que va a entonar, Pavel Semaninsky, la oración, escuchemos, queridos, sigamos orando, por aquellos, que han perdido un ser querido, últimamente, la familia Hidalgo, Javier Hidalgo, descansa en el Señor, y pedimos, por favor, que nos unamos en oración, para que Dios, conforte, y dé esperanza, a esta familia, Néstor y Mónica de la Cruz, envía saludos a Paola, y a su cuñado Beth, bendiciones de parte, de la familia Cruz, de la Cruz, desde Tabasco, Cecilia Cruz, hola, buenas noches, pido una oración, para mi mamá, permítame un momentito, que se me ha movido, a ver, ok, Cecilia Cruz dice, pido una oración, para mi mamá, se llama Esperanza Cruz Martínez, vamos a estar orando, por esperanza, Cecilia, Minerva Jiménez, por favor, pido orar, por mis hijos, y nietos, para que el Espíritu Santo, transforme sus corazones, y pido una oración especial, por Kenny Minerva Pérez, quien lleva, una vida descarriada, vamos a orar, por Kenny, Dios puede, obrar milagros, Minerva, no dudemos de ello, sigamos orando, por ella, hagamos nuestra parte, por ella, recuerda, que el vino, a nacer, y a morir, por los pecadores, de los cuales, nosotros somos, los primeros, Sandra, Cubides, pedido de oración, para este 2022, que Dios nos guíe, que Dios nos guió, instruyó en este año, desde luego, cómo será, para el 2023, en su propósito, nuestra vida, será, mejor, que el 2022, mientras, nos tomemos, de la mano de Dios, y sus promesas, estén en nuestra mente, en nuestro corazón, y las aceptemos, de todo corazón, pedido de oración, por las personas, necesitadas, y que seamos luz, para otros, amén, María Chambi, mi gratitud a Dios, por oraciones contestadas, Dios es nuestro amparo, y fortaleza, amén, Titi, Beltrán Castro, buenas noches, pido oración, por mi salud, Titi, no te vamos a dejar, vamos a estar orando, por ti, y nos vamos a unir, contigo, únete a nosotros, para orar, por otras personas, porque orando, es como somos, bendecidos, también, Miriam Concepción, yo sigo pidiendo, por el club de guías mayores, de mi iglesia, Leones, porque cada joven, tenga un encuentro personal, con su creador, amén, Miriam, esto es lo más importante, no hay nada más importante, que este encuentro, con Dios, Cintia Mosqueda, pido oración, por una petición especial, vamos a orar, por ello, Dios sabe cuál es, conoce mejor, tu corazón, Marilú Rivera, pido de sus oraciones, para que mi mamá, Mirna Medina, pueda sanar, tiene cáncer, que nuestro buen Dios, sane su cuerpo, pronto, amén, vamos a estar orando, Marilú, por tu mami, Aleida Orozco, buenas noches, pido oración, por mi salud, me acaban de hacer, una cirugía, de un quiste, estoy en recuperación, vamos a estar orando, por ti, Aleida, y las guerreras, de la oración, orarán también, y todos los que quieran, únanse a orar, por Aleida también, conquistando gigantes, agradecido con Dios, y ustedes, por sus amables oraciones, y respuestas de Dios, en el caso de Carla Mora, y la operación realizada, amén, gloria a Dios, Clara Rivera, buenas noches, Dios les bendiga, gracias a Dios, por todo, pido oración, por mi marido, e hijos, busquen, para que mis hijos, busquen de Dios, amén, por un pedido especial, que tú conoces, conforme tu voluntad, en Cristo, muy bien, vamos a estar orando, Clara, por esta petición, y bueno, yo les invito, a que inclinen, allá donde estén, inclinen su rostro, vamos a hacer, una oración, Paola, puedes dirigirnos, en oración, claro pastor, antes quisiera, decirle, a las personas, que nos están mirando, en estos momentos, no olvidemos, que Dios es bueno, todo el tiempo, y todo el tiempo, Dios es bueno, vamos a orar, amén, te agradecemos Señor, por ser tan bueno, con nosotros, amén, y especial, por la salud, por la vida, y por la oportunidad, de estar aquí, en este programa, sin duda alguna, seguimos, esparciendo, tu mensaje, en cada lugar, del mundo, hay personas, que han enviado, las peticiones, esta noche, y agradecimientos, usted más que nada, las conoce, las ponemos, en tus manos, y puedas obrar Señor, conforme a tu santa, y divina voluntad, hay personas, que están enfermas Señor, puedas, darles alivio, enfermedades, graves, enfermedades, también, quizá no física, también emocionales, las ponemos, en tus manos, que también, podamos ser nosotros, luz, para otras personas, y de forma especial, hay hogares, en donde, quizá este año, no puedan estar reunidos, todos, pero, de corazón Señor, puedan estar unidos, y también, especialmente, podamos, unirnos en oración, unos por otros, que este, que al cerrar, este año Señor, podamos concluirlo, de la mejor manera, abrazar a nuestros seres queridos, y ser de ejemplo, para otras personas, gracias, porque este año, este, nos diste, alimento, nos diste el sol, nos diste buen clima, y sobre todo, que, tu gran bondad, ha sido nosotros, siempre ha sido bueno, y lo seguirás siempre, tu misericordia, aún está con nosotros, gracias, por todas, tus bendiciones, en ti, quedamos, en el nombre de Jesús, amén, amén, gracias, por sus testimonios, por su oración, tan hermosa, y dime una cosa, tú tienes, una promesa, que podamos hacer nuestra, durante esta semana, y meditar en ella, hacerla nuestra, oración, esta promesa, como es, se encuentra, en Salmos, capítulo, 32, versículo 8, dice así, te haré entender, y te enseñaré, el camino, en que debes andar, y sobre ti, fijaré mis ojos, amén, amén, quieres, que Dios, te haga entender, el camino, en que debes andar, este 2023, quieres, que Dios, pose sus ojos, sobre ti, ahí está la promesa, busca, las condiciones, que esta promesa, se haga, en una realidad, en el Salmo, 32, recuerda, Dios, te ama, infinitamente, gracias, por estar, con nosotros, gracias, a todos, por estar, en este programa, recuerden, el regalo, más grande, lo hemos recibido, de Dios, el, siendo rico, se hizo, pobre, el, siendo Dios, se hizo, hombre, para que tú, fueras, enriquecido, y fueras, hijo, de Dios, eras, hecho, a la imagen, y semejanza, de su propio, hijo, él, padeció, como nosotros, debimos, haber, padecido, y nosotros, Dios, nos trata, como su, hijo, merece, ser tratado, Dios, hizo la transacción, más grande, allá, en Belén, y allá, en Jerusalén, en la cruz del Calvario, por amor a ti, no dudes, de su inmenso amor, Dios, te dirigirá, seguramente, durante el 2023, busca a Dios, mientras puedas, ser hallado, llámale, en tanto, que estás cercano, busca su rostro, hoy, me despido de ti, con la bendición, de Dios, que la gracia, del Señor Jesucristo, el amor, del Padre, y la comunión, con el Espíritu Santo, sean con todos ustedes, Amén.